Aunque este martes se reactivó el suministro de agua para la colonia Ampliación 26 de marzo fue insuficiente, pues no tuvo la presión necesaria para que alcanzara a subir a los tinacos de las viviendas de dos plantas, informaron los afectados. Por esta razón, exigen a la empresa Aguas de Saltillo que considere el incrementar la presión para el próximo jueves en que les toca nuevamente que se les distribuya el agua. Raúl Carrizales Arriaga, vecino de la colonia Ampliación 26 de marzo, expuso que a las siete de la mañana el chorro de agua era muy delgado y para las diez de la mañana la presión había aumentado. Sin embargo, solo se llenaron los tinacos de las casas que son de una planta, mientras que las viviendas de dos plantas no les cayó ni una gota de agua. Abrimos, había agua, me subí al tinaco y estaba un chorinito, un poquito, entonces a los vecinos no, pues un poquito, aquí en la casa hay un piso, en la casa dos pisos, pues no cayó, entonces ya llegó la corriente, entonces ya como a las nueve salí un poco más allá. Hablé al agua, me dijeron que no tenían pipas y que iban a reportarlo, que ya es que ya lo reportaron, pero pues no han mandado nada. Afortunadamente y pese a la oposición del personal de Aguas de Saltillo, una pipa que estaba abasteciendo en un domicilio cercano pudo abastecer a los vecinos de la calle Humberto Cid González, sin embargo espera no tener que recurrir a este método nuevamente el próximo jueves y mucho menos que vuelva a pasar una semana para contar con el suministro, como en esta ocasión. Finalmente destacaron que el costo de una pipa de agua de 4 mil litros es de 700 pesos, lo que es muy elevado para poder estar abasteciéndose por este medio, pues cuando solicitan el servicio a Aguas de Saltillo le responden que no tienen pipas para abastecerles del vital líquido. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Noticias, informó Ana Ponce. Gracias por ver el video.